Digo eso, no para que no aplaudan, sino para que sepan que voy ahora para el primer lugar. Y es bueno, acérquese más adelante, tres pasos más adelante. Dame luz, sí. Vamos para el primer lugar. Por la íntima cubana. No aplica todavía. ¿Qué era? ¡Aquipalme! ¡Aquipalme! Pero con eso, ya, bueno. ¡Franco, el querido! ¡Alequí, de los cances! ¡Moy, con el plazo! ¡El boteador de Puerto Rico! ¡La mamá de Sonora! ¡La gana! ¡Lo delico! ¡El primer lugar es de... ¡Michael Janssen! ¡Para música! ¡Ahí, dale! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué pú, tenés 김 a ver el otro, o subes o no bajones? ¡Cojones! ¡Ah, bueno! ¡Franco, bueno, bueno, bueno! ¡Franco, bueno, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!